¿Es Demetoldemir de La Chica y el Oficial? Demetoldemir es un hombre que desvena con fuerza no solo en la escena cinematográfica y televisiva turca, sino también a nivel internacional. Conocida por su carismática presencia y su talento innato, esta versátil actriz ha captado la atención de millones de espectadores. Su notoriedad creció gracias a papeles protagónicos en series de televisión turcas como The Dreamer y My Home, My Destiny. Aquí os ofrecemos una descripción detallada de su vida, desde su carrera profesional hasta su vida personal. Pasando por su edad y estado civil, vida privada de Demetoldemir en cuanto a la vida privada y personal de Demetoldemir cabe destacar sus antecedentes familiares. La abuela de Demetoldemir emigró Bulgaria a Turquía. Un detalle que proporciona una lente a través de la cual ver su rico patrimonio cultural, Demetoldemir tiene un hermano, Volkan Oldemir, y una hermana, Derya Oldemir. Además, la familia se mudó a Estambul cuando Demetoldemir tenía solo 7 años, tras el divorcio de sus padres, con quien está casado Demetoldemir y su ex marido es Augustan Goss. Demetoldemir celebró su boda... Demetoldemir celebró su boda con el actor cantante Augustan Goss en agosto de 2022. La pareja inicialmente llamó la atención en febrero de 2021. Cuando hicieron publicar su relación, sin embargo, es crucial tener en cuenta que el matrimonio terminó en divorcio el 8 de mayo de 2023, por lo que Demetoldemir actualmente está soltera. ¿Cuántos años tiene Demetoldemir? Nacida el 26 de febrero de 1992 en Izmir, Demetoldemir mide 1 metro y 70 metros. Su signo zodiacal es... Pisces y sus cualidades zodicales parecen impregnar tanto su vida personal como profesional. Carrera de Demetoldemir La carrera de Demetoldemir destacada por su versatilidad y compromiso con el mundo del entrenamiento entre los papeles más icónicos, se encuentra el de Sanem en Daredelimer y el de Zeynep en My Home, My Destiny. En 2023 protagonizará una nueva serie a Dimphara. Además de la televisión, Demetoldemir también ha actuado en películas como Love Tactics 2022 y Love Tactics 2 2023.